Escuela Secundaria Técnica Nº 67 y Tebae de Jardín Nuevo, maestros, alumnos, padres de familia que hoy nos acompañan, muy buenos días tengan todos ustedes. A continuación, contamos con la presentación del estudiante del municipio de Alajo de Mapache, biólogo Jesús Maldonado Polonio de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala Unam con el tema Avifauna de la Región de Ala, a quien pido un fuerte aplauso para recibirlo. Gracias.